Bienvenidos entrenadores a un nuevo video de Pokémon Unite Hoy nos vamos a sumergir en el emocionante y misterioso mundo de las medallas potenciadoras Un objeto que va a marcar la diferencia entre la victoria y la derrota Y aquí les tenemos amigos Las medallas son la clave para que tu Pokémon pueda alcanzar su máximo potencial Y así alcanzar la victoria en el campo de batalla Estos objetos le van a dar características a tu Pokémon para así diferenciarlo de los demás Y las diferentes combinaciones de estos objetos pueden potenciar a tu Pokémon o perjudicarlo Pero no te preocupes, en el video de hoy te voy a estar mostrando las mejores build Para los diferentes roles que hay en Pokémon Unite Para que así no estés manqueando como todo un élite ¡Qué buen servicio! Lo primero que debes saber es que para conseguir estas medallas debemos jugar y mucho Ya que el juego nos va a estar dando energías que podemos canjear por estas medallas potenciadoras En la sección de Energy Premios Aquí nosotros podemos canjear estas energías por 30 medallas al día Todas las medallas son aleatorias Así que si no te sale la medalla que estás buscando Pues sigue jugando hasta que te salga la medalla que estás buscando Lo segundo que debemos tener en cuenta es la estadística de HP Ya que a diferencia de las demás aquí nosotros podemos percibir hasta 300 puntos de esta estadística Lo cual puede hacer la diferencia entre una victoria y la derrota Otra cosa bastante interesante es que las siguientes builds que te voy a estar mostrando el día de hoy Tienen en común la siguiente base de medallas Pero las estadísticas de estas builds son específicamente para los roles que fueron hechos Como por ejemplo aquí tenemos una build para un defender físico En donde vamos a priorizar la vida Tenemos un poco de ataque Nos disminuye la defensa Y tenemos una disminución en el porcentaje de golpe crítico Pero en cambio aquí les voy a estar mostrando una build para un allrounder En donde vamos a disminuir un poquito el HP Pero estamos priorizando más el ataque Nos quitamos esa desventaja del golpe crítico Y así es como tenemos una diferencia de estadísticas Pero con la misma base de medallas A lo que quiero llegar con esto es que con esta base de medallas Tú vas a poder hacer la mayoría de las combinaciones que tú quieras Para maximizar así la build de tus medallas potenciadoras Vamos a iniciar con la build para defenders Esta build que estamos viendo generaliza para la mayoría de los defenders físicos Como Snorlax, Mamoswine, Treveran, Umbreon, Griden y Crosshold ¿Qué tienen estos Pokémon en común? Es que todos son defenders y físicos Y esta build prioriza el HP con más de 290 puntos Y aumentándonos un poco la velocidad de desplazamiento Pero nos reduce un poco la defensa y el golpe crítico Algo que en realidad no marca mucho la diferencia Pero en cambio la siguiente build está diseñada para los allrunner Es verdad que es parecida a la anterior Pero aquí vamos a priorizar un poco el ataque y descuidando un poco el HP O si prefieres algo más picante pero descuidando el HP Podemos utilizar la siguiente build que vendría muy bien para Pokémon Como Azur Murray, Aguislash, Dragonite, Lucario, Machap y Ushifu O la mayoría de los atacantes físicos como Cinderace, Greninja, Decidue y Duraludon Como ves la selección de medallas es crucial Y conocer a tu Pokémon es lo más importante para así poder priorizar la estadística que queremos mejorar Como por ejemplo la siguiente build está diseñada para reducir el tiempo de recarga de los movimientos de ciertos Pokémon físicos Sacrificando el HP pero aumentándonos la velocidad de desplazamiento y aumentándonos un poco el golpe crítico Esta build se usa generalmente para Pokémon como Talonflame, Zerahora, Ushifu, Dudreo y Lifion Esto con el fin de tener tus movimientos más rápido y tener una clara ventaja contra tus oponentes La siguiente build es la misma que la anterior pero esta está enfocada en los atacantes especiales En donde vamos a priorizar el HP como la estadística principal Pero sin descuidar las demás estadísticas especialmente la de especial ataque Esta build está diseñada para Pokémon que quieren recuperar sus movimientos lo más pronto posible Esta build está muy preparada para Gengar y Mew La siguiente build también está diseñada para Defenders pero esta es para atacantes especiales Como Blastoise, Lapras, Kudra, Slowbro, Confei, Mr. Mine, Calfable y Blizzy Ya que con esta build lo que estamos buscando es resistencia pues estamos maxiando la estadística de HP Pero tampoco estamos descuidando nuestra estadística de ataque especial lo cual es muy importante Así que ya saben entrenadores estas son las medallas potenciadoras que ustedes van a necesitar Para exprimir todo el potencial de sus Pokémon Sigan practicando y entrenando esas habilidades para que pronto se vuelvan un gran maestro Pokémon Si les gustó el video ya saben que hacer Dejen su poderoso like, compártelo con todos sus amigos Y si este video te gustó yo sé que este otro video te va a encantar ¡Suscríbete al canal!